Hoy fue juramentado el nuevo Fiscal General de la República, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, tras un consenso alcanzado en la Comisión Política entre los diputados de Jarena y del FMLN. Se aprueba el dictamen. Con más de un mes de retraso, este día con 83 votos a favor y una abstención, los diputados juramentaron al abogado Douglas Meléndez como nuevo Fiscal General de la República. Quedáis en posesión del cargo de Fiscal General de la República para el periodo que inicia este día 6 de enero de 2016 y concluye el día 5 de enero de 2019. Felicitaciones. Diputados de las diferentes fracciones políticas durante su intervención coincidieron en que Douglas Meléndez es un profesional que cuenta con los requisitos de moralidad y competencia notoria para asumir las riendas de la Fiscalía. Nosotros estamos satisfechos con el resultado final, no así con los tiempos en que esto turnó. Creemos que es una persona con una trayectoria limpia, que ha demostrado capacidad, que tiene experiencia, habiendo sido fiscal durante 16 años y que tiene la independencia que se debe ejercer en ese cargo. Estamos convencidos que hemos hecho una buena elección, una elección que se ajusta de acuerdo a nuestros criterios, con base a la idoneidad, al pleno conocimiento de la función de la Fiscalía. Queremos pedirle que vigile por el estricto cumplimiento de nuestra Constitución, que fortalezca nuestra institucionalidad y, claro, que coayude al combate a la delincuencia. El fortalecimiento de nuestras instituciones es la mayor garantía del ejercicio soberano del pueblo, tanto de manera directa en sus elecciones como en este caso, cuando en nombre del pueblo nosotros vamos a darle una función extraordinariamente importante al Fiscal General de la República. Alquímenes Meléndez Ruiz. Tras ser juramentado como nuevo fiscal, dio una conferencia de prensa en la cual aseguró que su gestión estará marcada por un acercamiento a la población. Que ejerceré mis funciones con carácter, con la Constitución en una mano y con la Biblia en la otra. Me convertiré en el fiscal de la gente, en el fiscal del pueblo. Además, el nuevo funcionario aseguró que trabajará sin presiones políticas e instó a unir esfuerzos a otras entidades. Van a tener un fiscal con apertura, sin ningún recelo, sin ninguna ideología, sin ningún sesgo político, con el único afán que nuestra población y todos nosotros podamos recuperar esa seguridad y tranquilidad para nuestros hijos. Durante la votación solo se registró una abstención, que fue del diputado de Arena, Johnny Wright, quien justificó su decisión. Mi conciencia me dicta que no puedo acompañar con mi voto favorable o desfavorable a un proceso poco transparente e irregular en sus procedimientos. Wendy Castillo, para Tele2.